Gracias por continuar con Acción Oklahoma. Vamos con Shirley Rivera y lo que está pasando en el mundo de los famosos. Gracias Carlos. Muy buenas noches mis amigos, ¿cómo están hoy? Bueno, pues les cuento rapidito que la revista Playboy está ofreciéndole una muy controversial actriz, casi un millón de dólares para que pose desnuda en su revista. Veamos de quién se trata. Bueno, pues les cuento que la revista de caballeros está negociando con nada más y nada menos que con Lindsay Lohan para hacer una galería fotográfica desnuda. La empresa ofreció unos 750 mil dólares, pero la actriz dijo que era muy poco y que posaría por al menos un millón de dólares. Además, la actriz y cantante Thalía confesó que tras el secuestro de sus hermanas, todo en su familia se destrozó y que le ha causado mucho, mucho olvidarse de la culpa que sintió como por el secuestro de ellas, lo que provocó un gran distanciamiento hasta que su madre tuvo que morir para que se volvieran a hablar, confesó la cantante. Por otro lado, les tengo una muy buena noticia a todos los colombianos, y es que la cantante Shakira recibirá la distinción como personalidad del año otorgado por los premios Grammys Latinos, uno de los premios más importantes que otorga esta academia. Además, la cantante Jennifer López no ha salido del ojo público, y es que el sábado pasado, mientras interpretaba una canción de amor, rompió en llanto sobre el escenario generando especulaciones sobre la razón por la que lo hizo. Y aunque muchos dijeron que la diva había recordado a su ex Marc Anthony, esta lo descartó diciendo que sus lágrimas no fueron para él, sino para sus dos hijos cuyas fotografías fueron puestas en la pantalla cuando la cantante interpretó el tema If You Have My Love. ¿Será eso cierto? Bueno, yo pienso que no, tal vez la diva del Bronx tiene unos sentimientos muy bien guardados, solo el tiempo nos dirá. Bueno, mis amigos, esto fue todo de mi parte, ahora Carlos, vuelvo contigo. Bueno, vamos ahora con Duvaldo Martínez y un adelanto de los deportes.